Primero de agosto del 2023 estoy en la casa que fue de la familia Madero, aquí en este lugar, no sé si aquí, porque no hay, hay una placa conmemorativa afuera y vamos a hacer un video ahí, alguna vez he hecho algún video ahí, pues está el sol, bravísimo, Carlón. Entonces, pregunté aquí en la Casa de la Cultura, es la Casa de la Cultura, si sabían cuál fue el lugar donde estuvo el apóstol de la democracia, Francisco Madero, aquí escribió la sucesión presidencial, fíjense lo que son las cosas. En una feria de libros ya levantaba una horita aquí en la Plaza Principal de San Pedro de las Colonias, batallan los compañeros libreros, los andan queriendo mandar a las orillas, traían una segunda edición de la sucesión presidencial de 15 mil pesos. Ya me andaba yo apuntando para comprarla, pero dije, va a queja, o sea, es pura gula mía. Entonces, aquí lo escribió, aquí lo hizo a mano. Yo tengo una versión facsimilar, que conseguí en Caracas, miren lo que es la vida en Venezuela, con sus propias tachaduras. Modificaciones que hizo Francisco Madero. Y hoy aquí en Guaduida, en Torreón, en la rueda de prensa que les reporté cómo se burlaba de Madero. Cómo Madero que enfrentó a Porfirio Díaz, que todo el mundo le tenía a favor, se le plantó, le iba a ganar la elección, lo metió a la cárcel en San Luis Potosí. Y hoy es museo también la cárcel. Y la celda donde estuvo Francisco Madero, de ahí se jugó para irse a San Luis Misuri. Y desde ahí hizo el plan de San Luis. Lo publicó. Que dice, en una parte, lo tengo en la cabeza. Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lucieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la anunidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convocó a Francisco a las armas. Y el pueblo respondió. Madero pudo derrotar a Porfirio Díaz porque el pueblo se levantó en armas y echó fuera la dictadura. Y luego la prensa ganalla, la prensa ganalla de ese tiempo, no se sienta nadie aludir. Lo vituperó, lo caricaturizó, lo golpeó, lo descalificó. Madero también se atrincheró desde el gobierno. Perdió el contacto con la gente a tal grado que cuando le dieron el golpe de Estado y lo asesinaron, nadie movió un dedo, no era como para que hubiera habido una manifestación fortísima. Venustiano Carranza, otro coahuilense ilustre, entonces gobernador de Coahuila, se levantó en la Revolución Federalista y triunfó en las armas de la Revolución nuevamente. Restauraron el gobierno federal, sé como cual constituyente del XVII y todo lo demás es historial. Aquí estoy, en este lugar, quise hacer un video, me voy a hacer a poner, insisto, en la placa, pero al cabrón está el sol bravísimo. Mando un abrazo desde un lugar histórico, desde un lugar emblemático, desde un lugar que es fundamental para la historia de nuestra patria. Luego se convierten en fetiche las cosas, pero aquí fue, aquí en este lugar, que hoy es la Casa de la Cultura de San Pedro de las Colonias, aquí se escribió la sucesión presidencial. Y quien lo dijera, con la escritura de ese libro, se conmovió la patria, se levantó y generó la Revolución, que hizo la tercera transformación de la que nosotros somos cerebreros y no la derecha culebra que quiere volver al pasado. Abrazo, Diego. Gracias. 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 Gracias.